hola como están yo soy justin soy francesa y soy modelo y ya tengo casi un año y medio en méxico y estoy súper emocionada porque mañana nos vamos a ir de viaje con mi novio vamos a ir a canadá va a ser mi primera vez pero él ya vivió ya se va de trabajo yo voy a turistear nos vamos siete días los cuales cuatro les voy a pasar yo sola porque él está trabajando y luego los tres últimos vamos a pasar juntos vamos a ir a ver a su host family nos vamos a conocer realmente la cultura canadiense y es lo que a mí me encanta cuando viajó de literalmente tener como oportunidades de conocer la cultura del otro país entonces estoy la más emocionada voy a hacer mi maleta ojalá que les guste este vídeo estamos aquí y ya dice un poquito el súper porque tenemos cocina me voy a cocinar fui a un supermercado con todos productos orgánicos y la gente estoy la más feliz hace como 20 grados hay un airecito hay mucha naturaleza está súper verde me encanta me siento la más feliz de verdad como que respirar un aire más puro más fresco estoy en la plaza de canadá se llama que bonito nunca en mi vida había visto un barco de crucero está gigante no me lo puedo creer después de la plaza de canadá me dirigí por gaystown es una de las zonas las más turísticas y hay este reloj que es como muy típico de aquí y ahorita pues me voy a pasear por las calles está todo muy bonito hay muchas tiendas y así voy a entrar buscando como un topcito así con las líneas aquí blancas desde mucho tiempo y este cuesta 48 dólares canadiense vale como a 600 pesos está demasiado lindo este es el que había visto como el primero y luego este es lo que estaba imaginando en mi mente desde hace como no sé tres meses quise ir a chinatown pero la verdad es que pase por una calle donde están todas las personas están adictas a las drogas y si me asusté con que mi cara cambió y si da miedo o sea no es de que marihuana o nada así entonces la gente anda como zombi literal tengo mucha curiosidad de probar algo así pero no se me antoja viéndolo así y no tengo tanta hambre entonces no sé ya me voy a ir al parque a ver el atardecer estoy muy emocionada mi novio mi hijo que es uno de sus lugares favoritos mejor que English Bay entonces pues me voy a tomar mi libro voy a ver el atardecer y luego iré a comer estoy en el supermercado para comprar mi comida para la cena y ven los productos mexicanos que tienen los mismos productos que tenemos en Francia es una insulta para los mexicanos ya sé pero es de alto el paso les voy a enseñar lo que tienen que es un kit con una salsa y con como condimentos para cocinar mexicano ya sea que sabe porque tenemos exactamente lo mismo en Francia de entrada las tortillas no saben nada las tortillas mexicanas son más como wrap un poquito como con azúcar hasta están dulces y hay muchas como tiendas mexicanas se venden productos reales de México entonces está bien solamente vas a la tienda mexicana y ya tienes tus productos y no vas a comprarlo a su pero porque no tienen nada mexicano son las 9 y media y ven todavía no sé bajo el sol ya me compré mi comida también me compré el tofu cuando tengo la posibilidad si me encanta comer tofu me voy al hotel voy a descansar voy a comer estoy muy feliz muy agradecida por ese día espero que ya tuvieron esta sensación de sentir que están en el lugar correcto y se sienten segura y con mucha paz desde que llegué por la mañana estoy haciendo cosas que me hacen sentirme bien empecé el día comprando productos locales y orgánicos y luego me cociné algo con productos que cuidan mi cuerpo que lo respetan y eso me hace sentir muy muy bien y luego caminé mucho caminé 23 mil pasos es enorme y amo caminar descubriendo nuevos lugares una nueva cultura amo el inglés hablar inglés escuchar inglés en Vancouver aquí hay mucha naturaleza es muy verde hay muchos árboles hay muchos parques hay la playa me fui al parque a la playa hoy para admirar el atardecer era un momento increíble y estoy muy orgullosa de mí misma también porque estoy pasando el día sola porque mi novio está trabajando entonces como tal no lo vi y estoy feliz solamente por mí misma no sé si me entienden como que cuando estamos en una edad todavía joven tengo 23 años a veces nos pesa estar solo pero si disfrutas tu soledad siento que nada te puede parar o sea tú eres feliz solamente por ti misma tú eres responsable de tu felicidad y eso me hace sentir muy muy bien conmigo misma porque la verdad si era como un reto porque ya sabía viniendo aquí que mi novio no iba a estar y que yo iba a estar sola siento que todo eso disfrutar su soledad cuando todavía eres muy joven es todo un proceso pero lo más rápido que te sientes cómoda con la soledad la más feliz vas a estar entonces eso es mi consejo hola hoy es un nuevo día por la mañana me hice desayunar y tomé el barco se llama aquabuzz para ir del otro lado es como una islita se llama greenville island y es un mercado tienen hasta 3000 tiendas comerciales amo este tipo de cosas no man si veo que eso vaya la neta el queso es la cosa que más extraño el bris super francés camembert también pero huele super feo y mi favorito es el hay muchas frutas franceses eso eran como las galletas de mi infancia tenemos como un saludo que ponemos en el agua estas papas como de británia a trufas es muy grande de hecho solamente fue el mercado entonces siento que también hay muchas cosas en exterior vamos a ver que nos podemos encontrar entre en una librería me encontré con ese libro está muy interesante se llama how to eat el autor nos enseña en este libro como comer en conciencia como que crecer su propia comida y luego ir al super en conciencia preparar cocinar servir en conciencia cuando lavas los platos nunca lo había considerado está muy padre me compré un café me da mucha felicidad renté una bici para ver esta vista el parque es gigante la verdad me di toda la vuelta es como una hora una hora y media cosa más impresionante siento que es muy cultural siempre de ir a un supermercado cuando estás en un nuevo país me encanta la área del maquillaje el supermercado tiene como muchísimos probióticos vitaminas y así y la parte común también de la farmacia está increíble también hay muchísimas papas de marketing mucho más saludable miran por ejemplo esto es como se ve súper saludable los paquetes son bastante grandes como en México pero el marketing es muy bueno la verdad mira lo que me encontré si les soy totalmente sincera si tenía un poquito de miedo de ir sola no estaba tan convencida y después solamente pensé ok pues solamente tengo miedo tengo miedo de estar sola tengo miedo de que me pase algo si yo hubiera ido a vancouver a canadá sin haber visitado la naturaleza solamente por el en pecho de ser sola para qué vine pues la mente tomé tres camiones y después de una hora y media dos horas llegué a este lugar fantástico está muy muy bonito me impresiona mucho y pues realmente soy orgullosa de mí misma cada vez como que tengo miedo un poquito como de ansiedad y así que vuelve estoy pues agradecida de estar aquí me siento feliz y conectada con la naturaleza pues solamente respirando buen aire y buenas libras también de la tierra y está muy bonito me he alejado un poquito de la gente que vino a visitar el parque y la verdad sí estaba empezando a tener un poquito de miedo de encontrarme con un oso pero saben estoy divisa porque de un lado estoy de que sería súper padre de encontrarme un oso hace una muy buena anécdota y nunca vi uno entonces estoy de que pues si me gustaría y del otro lado estoy de que pero estás loca o que obviamente no te quieres encontrar con un oso hoy vinimos a la ciudad donde alex vivo un año aquí en canadá se llama maple rich yo vine a conocer a su host family de regreso aquí en maple rich hay muchas cosas que ver está muy bonito y la verdad es que o sea aprendo yo más de la cultura de aquí porque es un pueblito pues entonces está muy bonito las casas como la gente vive y pues ahí vamos a conocer y pasar el día aquí y encontrar su familia alex me quiso enseñar la escuela la preparatoria donde estudió entonces vinimos y miren la vista está impresionante en francia el sistema educativo no promueve nada de ejercicio como dentro de las horas de escuela yo siento como que nunca tuve de que no sé un estadio como bonito para hacer algún tipo de ejercicio deporte y siento que aquí pues tienen menos horas y promueven mucho como hacer actividades y así está muy bonito y de tal ámbito no me lo puedo ver eso es la escuela solamente pues al lado del bosque enfrente de las montañas está muy muy padre acabamos de ir a visitar la familia la host family de alex con quien pasó un año poquito menos y estamos en como una zona muy residencial aquí viven por esta calle está hermoso o sea la calidad de vida que tienen está muy tranquilo muy bonito ahorita está muy soleado pero normalmente llueve mucho y está un poco frío pero ahorita está bien a gusto pero más que todo o sea yo imaginaba canada como de la naturaleza y este tipo de arquitectura y la verdad estoy en una película la gente es súper súper agradable amigable te abren las puertas de su casa siento que es increíble la verdad sí se me hizo como una lección de vida porque hace cuenta que su familia acogedora recibió 20 estudiantes de todo el mundo y tienen dos hijos también y está no sé solamente como les gusta mucho compartir pues y tener como relaciones con otros seres humanos y está increíble hoy para nuestro último día aquí en Vancouver decidimos de venir a Whistler espero que no me lo tope está hermoso es un pueblito a una hora dos horas de Vancouver vinimos en camión que nos costó 44 dólares canadiense ida y vuelta decidimos de hacer como un pequeño hiking o sea más bien es como un camino hacia Lost Lake se llama está hermoso hay tanta paz la verdad es que sí hace bastante frío hace como 8 grados estamos alternando entre pues un poquito de sol un poquito de lluvia pero está muy bonito y no nos va a arruinar nuestro día y no nos va a arruinar nuestro día